En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, 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 Es la armonía. Un buen día para mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. A menudo es mejor tener paz y armonía, conservar nuestra paz y armonía, que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. La estrella, la maat, nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. La mente, como herramienta que es, no se identifica con el aquí y ahora. Busca irse al pasado o al futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora. Es el único momento. Un buen día para estar en un estado creativo, practicar arte. Hay una infinidad de formas de expresión artística. Esta es mi forma de arte. Los videos son muy terapéuticos para mí, porque me ayuda a concentrarme en el aquí y ahora. Amo compartir esta información que ha sido de gran ayuda en mi camino. La mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación. Es reconocer nuestra luz, pero especialmente nuestras sombras. Todos poseemos sombras. La cuestión es que hay que usarlas y que no nos usen las sombras. Aspectado en sombras, podemos ser muy dramáticos, hacer ciertas situaciones más grandes de lo que son, como si estuviéramos actuando como estrellas de cine en una obra, en una película dramática. El tono número 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, es la vibración de sintonizar, resonar, canalizamos para mejorar nuestra comunicación, expresarnos, reconocer nuestra dualidad, recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Manteniendo nuestra paz, manteniendo nuestra paz, nuestra armonía, viviéndola aquí y ahora. Un buen día para realmente sentir. Hay más. Absencia de prueba no quiere decir prueba de absencia. No porque no veamos, quiere decir que no existe. Sentir más. Somos muy mentales. Nos guía el sol resonante. Uc Ajao. El sol Ajao. Glifo maya número 20 es el último de los sellos sagrados mayas. Es el despertar, son los iluminados. El sol nos recuerda amar incondicionalmente. El sol nos ilumina a todos por igual. Nos ama incondicionalmente. Sin importar si trabajamos nuestra luz o nuestras sombras, recibimos su energía e información. El sol nos recuerda que amar incondicionalmente no es soportar abusos. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Si has estado en una relación o estás en una relación abusiva, donde ya no te respetan, es porque tú lo has permitido. Aprende a poner límites amorosamente y separarte de personas o relaciones tóxicas. El sol nos recuerda que para despertar, para iluminarnos, es necesario liberar esas creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son. La vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. El kin análogo, ton del día, el don del mono resonante. El mono chuen, glifo maya arquetipo número 11 en el sol kin. Es la vibración de reír, jugar, ser como niños. No tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio que nos perdemos. Se nos enseña que como adultos hay que ser serios. La risa es para niños. La risa es sanadora. ¿Has olvidado reírte? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Ríe. ¿San aspectado en sombra? Lo opuesto, podemos ser muy serios. Sarcásticos. Es como que ya no vemos que realmente esta vida es una gran broma cósmica, de alguna manera. Torríe. Sana heridas de la niñez. Exprésate. Di tu verdad. ¿Quién oculto? El poder oculto del día es el poder del caminante del cielo resonante. Uc, ven. El caminante del cielo, ven. Glifo maya en el solqui número 13. Es el arquetipo de Kukulcán. La serpiente emplumada. El caminante del cielo explora. Vigila. El caminante del cielo nos recuerda que el espacio de mayor vigilancia que requiere nuestra atención no es afuera. Esa adentro es nuestro espacio interior, nuestra mente. Nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y bueno, el kinantípoda, que es la energía más opuesta y es un reto, un desafío. El más grande maestro a menudo es el espejo resonante. El espejo refleja lo que es. No miente. No miente. Es la verdad. Es el orden. Es el cerrar ciclos. Nos recuerda que como es afuera es adentro y que estamos en un salón de espejos. Nuestras relaciones nos reflejan nuestras sombras, nuestro espejo ahumado, nuestro tezcatlipoca. En la cosmovisión maya, el motivo principal de tener una relación especialmente íntima de pareja no es hacernos felices, es hacernos conscientes. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos, lo que más nos va a ayudar a crecer, a evolucionar y a veces no es lo más fácil. Un buen día para cerrar ciclos. Puede costarnos cerrar ciclos. Ciertas cuestiones que necesitan o atención. Si estás en una relación honestamente, ¿quieres estar? O estás por miedo a que quizá no encuentras a alguien o te vas a quedar solo, sola. O sea, tienes una necesidad de estar con personas. Entonces, bueno. Castillo Verde Central del Encantar de la Trascendencia. En el año de la Luna Cósmica. Hasta el 26 de Julio comenzamos el año del Mago Magnético. Entonces, bueno, va a ser un año de mucha cultura ancestral, de integridad, etc. Y bueno, tenemos la onda encantada o trecena maya de el viento. El viento, Ic, glifo maya número 2. Aquí lo tenemos. Y no es el aliento divino. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Y estos 13 días se nos invita realmente a prestar atención a nuestras palabras. A pensar bien antes de hablar. La mayoría no pensamos bien antes de hablar. Hablamos de lo emocional. También prestar atención a nuestra dualidad. Y también recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Archivo PDF más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura, 35 minutos compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. También si deseas alguna consulta personal, vía Skype y también me acaba de decir una persona que no tenía Skype y se puede hacer vía Facebook, se puede hacer vía WhatsApp. Usualmente es en Skype, pero hay más alternativas. Puedes visitar factormaya.com o si te interesa el curso en Solking, un curso básico para aprender más del Solking, hacer lecturas con apoyo vía WhatsApp. Si te interesa visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hay un junacú, eva maya, emajó. ¿Cómo uno sintoniza lo que es con los familiares? Y más que nada, el conocerse a uno mismo. El, o sea, entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias.